Ella despidió su amor El batiendo el palco en el muelle de San Blas Él juró que volvería Y el papá de llanto ella juró que estará Miles de lunas pasaron Y ella estaba siempre en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron Se anidieron en su pelo Y en sus labios Lleva el mismo vestido Por si él volviera no se puede equivocar Pues tan lejos le mordían Su ropa que su tristeza y su ilusión Y el tiempo se currió Y sus ojos se le llenaron de amanecer Y del mar se enamoró Y su cuerpo se trajo En el muelle Solar Sol en el olvido Solar 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 con su espíritu Solar Solar con su amor en mar Solar Solar En el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su alborrelebería Y en el pueblo le decía Le decía la nota El muelle de San Blas Una tarde de abril La intentaron trasladar Al manico Dios La guerra tuvo arrancar Y en el mar nunca jamás La separaron Sola Sola en el olvido Sola Sola con su espíritu Sola Sola con su amor en paz Sola Y en el muelle de San Blas Sola Sola en el olvido, sola, sola con su espíritu, sola, sola con su amor en la, sola, oh, sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu, sola, sola con su amor en el mar, sola, oh, en el muelle de San Blas. Oh, 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 oh Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Se quedó allí, se quedó hasta aquí Se quedó allí, se quedó en el cuello de esa plaza Oh, 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 oh